¡Hey! ¡Vamos a jugar al escondite! Cierro los ojos y cuento hasta diez. ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Baja, baja, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame. Baja, baja, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame. Voy, mami, todos niños quieren jugar. No, no, nunca vamos a parar. ¡Están listos! ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos. ¡Sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame. Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame. ¡Wow! ¡Wow! Todos niños quieren jugar. ¡Wow! ¡Wow! Nunca vamos a parar. ¿Están listos? ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos. ¡Sí! Papi, papi, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame. Papi, papi, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame. ¡Wow! ¡Wow! Todos niños quieren jugar. ¡Wow! ¡Là voy! Nunca vamos a parar. ¿Están listos? Allá voy, no pueden esconderse, voy a encontrarlos, ¡sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Wow, wow, todos niños quieren jugar Wow, wow, nunca vamos a parar Wow, wow, todos niños quieren jugar Wow, wow, nunca vamos a parar ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidará Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? Tú estornudas, te cuidaré No te resfrí, es salud para ti Pongamos la banda y sentirás el calor Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidará Ven por aquí, quieres dormir Vamos a la cama, mi dulce amor Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidaré Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidaré Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidaré Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidaré Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidaré Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidaré Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las cuatro tocaron El se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las cinco tocaron El se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las seis tocaron El se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Elados Elado Elado, elado Rojo y amarillo Elado, elado Verde y naranja Elado, elado Marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Miam, 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 miam Elado, elado Virutas de colores Elado, elado Virutas de chocolate Elado, elado De cucarullo De cucarullo ¡Hay tantas opciones! Miam, 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 miam Miam, miam, miam Están deliciosos Miam, 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 miam